El partido contra Juventud no quiso entrar a la plota. Lo que sí que fuimos dominantes casi todo el partido. No tuvimos mucho sobresalto y nos merecieron mucho con tan poco ellos. Así que el triunfo para mí fue muy injusto. ¿Qué es lo que le está faltando? No, no tuvimos fino en la definición, nada más, porque se trabajó, se hizo todo lo que veníamos labrando en la semana. Lo que falló fue un poco, fue una definición, pero bueno, hay que mejorar. Muy bien, estamos con otro Balbuarte. ¿Qué tal, Balbuena? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, una de cal y otra de arena. Sí, un sabor agridulce. Perdimos el clásico, nosotros queríamos ganar, no solo porque es el clásico. Si no, por lo que apuntamos nosotros, que es el reducido. Está haciendo figura, a pesar de que no le llega nunca. Esto es importante. Sí, es importante, pero yo, todos los méritos tiene el equipo, el equipo, porque el primer defensor es el delantero, como el negro Acuña, y el último defensor soy yo. Así que es una presión y es una defensa que empieza de arriba hacia abajo. Así que para mí es muy importante el equipo. ¿Cuántos penales llevas atajado en el torneo? Y este torneo, dos penales. Los dos penales que cobraron en contra, los dos los atajé, gracias a Dios. Los arqueros, te quiero hacer esta pregunta. Los arqueros hoy, ¿están tomando un poquito más en cuenta de, digamos, no jugarse a un palo? Porque la mayoría hoy la pica. No, sí, yo lo que puedo hablar de mi experiencia es que de chico he aprendido en el barrio, me han enseñado, me han, como dice la palabra, averdugueado un poco. Y con eso he aprendido que uno tiene que esperar hasta el final. Después, bueno, es también, es favor del que patea también, es virtud del que patea como patea. Pero también un poco de nosotros también tiene que ser el tema de esperarlo hasta el último momento. Nos felicitamos por esta gran faena en este torneo. Ah, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a cerrar con Acuña. ¿Se viene un partido complicado, un animador del torneo? Sí, la verdad que Atla, un rival duro, ¿no? Un equipo grande de la categoría y más de local, ¿no? Se hacen muy fuertes, pero bueno. Vamos a tratar de sacar un resultado positivo. El técnico dijo que van a jugar como siempre, o sea, ir a buscar el resultado, ir a buscar el triunfo. Sí, sí, la verdad que vamos a salir a jugar en todas las canchas, quedan cinco finales, que depende de nosotros si queremos clasificar reducidos, nada más que de nosotros. Así que vamos a tratar de ganar en cualquier cancha. Gracias.